Puede servirle mucho, sobre todo a lo mejor un counter en situaciones contra el yunque, contra ese anvil, no sé cómo le bien le podrá ir. Estamos viendo como muchas partidas que dicen, los early percent son fáciles de conseguir, pero quien decide es quien puede cerrar esa interacción con las top. Madre mía, casi cierra las top, menos que canta un gallo ahí mismo. Wow, es que no le deja. Tariq jugando un personaje tan rápido a base de dash attack, a base de aéreos, en todo momento. Sabe extender la ventaja como pocos. Sí, estamos viendo que puede sacar el TNT de encima rápidamente, simplemente con un poquito de agua, algo muy útil al final. La habilidad del agua de simplemente empujar cosas le va a venir muy, muy bien en este match. El recovery de Steve claramente se lo puede complicar y TNT es que ponga para intentar hacerte alguna jugada. Wow, eso no lo esperaba. Sabemos que eso es con Philips, pero si el TNT le permite, justamente, quitar ese stop muy temprano y para temprano, ese fair que se le iba de nuevo directamente. Y estamos teniendo una partida muy frenética. Buen las stops, buenos porcentajes en todo momento, pero estoy viendo un poco como Tariq está teniendo un poco mejor el flujo de la ventaja cuando consigue un hit. Mientras que, aparte de, a lo mejor, un combo 2, le cuesta más a MaceMid conseguir esos openings con lo pequeño que es Greninja y todo el daño que saca. Sí, de momento estamos viendo que Tariq, yo creo que está jugándolo así de rápido porque él sabe que mientras más tiempo deja a su ponente picar, más difícil se le va a poner en la partida. Entonces, se le está viendo que, de momento, está funcionando el plan, no ha picado nada, no tiene nada de resources y ya, o sea, ¿qué haces aquí como Steve sin nada picado? No pudiendo landear, no pudiendo tirar vagoneta en desventaja, no pudiendo tirar Junker y yendo a tope a por él sin ningún miedo es lo que debes hacer contra Steve, dejarlo sin materiales por completo. Y aunque ambos jugadores tienen experiencia de su jugador, de los personajes del otro, hay una diferencia. Tariq tiene a, no me sale ahora mismo, pero MaceMid tiene a Primplup, que es un jugador que es bastante bueno, pero no está todavía al nivel de Tariq. Y Tariq tiene un plan jugador de Steve Ming Ming, que ahora mismo no me sale, pero creo que al final contra Steve es un poco, es un poco como mente colmena, ¿no? Muchos juegan muy similares en los sentidos, así que si aprendes a jugar contra uno, aprendes más o menos la tónica, aunque sigue siendo Steve, puede dar muchas sorpresas. Pero sorprendente, ese app creo que se lleva como a 150, el race le ayuda bastante a Tariq y mucho control de la partida ahora mismo. Ente, efectivamente, gracias, Skullo. Sí, lo está haciendo muy bien de momento Tariq, que no deja nada de tiempo a su oponente para poder picar, para poder hacer nada. Y le está rompiendo también la caja para craftear constantemente, ya que le consume las cosas que está picando, lo poco que logra picar su oponente. Y a ver, ¿esto podría ser? Sí, es. Sí, o no. Por poquito, por poquito. Las curvas de Steve muy vertical cuando le echan. Ha estado muy cerca de matar ese Duntil F-Smash con Full Rage. Pero, aunque el porcentaje esté bastante oscuro para el jugador alemán, sigue teniendo una stock entera de ventaja y seguir sacando mucho. Pero hemos visto a Steve en bastantes torneos últimamente sacar stock enteras de tren de yap, así que no puede dormirse en ningún momento. Sí, aquí el Steve tiene diamante problemático porque tiene mucho Rage ya acumulado. Si logra sacar... ¡Uy! Justo lo menciono y justo casi pasa. Pero por suerte, solo tenía hierro, no tenía diamante y estaban buscándole las Frametraps a tope. Ese Vacker que todavía no va a matar, pensé que iba a ser un Upper, pero no es el caso. Ahora mismo, y no puede salir sin materiales, le ha tenido perfectamente presionado a Tarek y 1-0. Muy bien hecho de parte de Tarek. Constantemente. Jugando de forma muy claustrofóbica, asegurándose de que su oponente no tenga tiempo para ni pensar. Y ahí vimos que solamente le ha salido un diamante que ha sido last stock 120% y sin material. Lo único que tenía era diamante. Y en esa situación, tu oponente que está a 0%, no sabes, claramente no tienes oportunidad de simplemente ir a la caja y sacarte el diamante. Porque tampoco puedes llamar una caja nueva. Gasta madera, gasta recursos, efectivamente. Me perdoné en el Twitter por un momento, pero me acaban de informar por el chat que Motsai ha ganado el revés 3-0 aquí con el Kazuya. Yo últimamente considero más a Motsai y más main Kazuya que me implagman porque las victorias que le veo consiguiendo casi todas son con Kazuya. Pero volvemos al set y FB, una stage que es muy, muy, da muchísimo miedo contra ambos personajes. Grelinia que tiene un espacio tan fuerte para moverse con ese dash, manteniendo constantemente los amigos con el dash attack. Y Steve que puede tener muchísimo con los treles, pero Bounty Labs más directo que le quita la stock y muy bien empieza el jugador alemán. Sí, muy bien lo está haciendo ahora mismo el jugador alemán y mantiene todavía control de esta partida. Cuidado que no se descuide porque ya sabemos lo que puede hacer Steve si le das la oportunidad. Estamos diciendo que le siguen jugando mucho de te pego un poquito, me alejo y te pego una vez más. Y cuando veo que hagas una opción muy mala, simplemente te va a meter y te va a matar. Por completo, manteniendo, volviendo ese miedo, volviendo esas situaciones que Grelinia, con tener una friend attack tan rápida es muy fácil de decir, te leo un rol, te leo que te has quedado dormido aquí como tú bien dices y hacer down to up smash o F smash o drag down a seguirte por completo. Y es que no puedes esconderte de las plataformas estando aquí. Y lo busca de nuevo, pero va a sin das demasiado rápido y Macy's castiga muy bien eso, muy rápido con ese backer. Y la situación un poco similar, pero otro down to up smash, falla uno, pero ya está desgastado. Bueno, no está desgastado porque cada vez ya no está gasto, va a haber ido por muy poquito. Sí, sí, el porcentaje todavía no era el necesario para poder matar, pero la próxima vez que QL va a morir su oponente. Cuidadito porque creo que ya este porcentaje cualquier cosa le podría matar y justo lo digo, justo sucede. Es el entendimiento del neutral, de la ventaja, sabiendo perfectamente, digo, no mato de aquí, pero si te intentas dormir, te hago directamente y la que ha buscado. Estaba viéndolo, un sidekick que tiene muchísimo knockback y habría sido casi el final del set. Y Tarik le está comiendo de la magma de su mano, o teniendo comiéndole de la magma de su mano ahora mismo, leyéndole los saltos, leyéndole todo el flujo que tiene y no tiene ningún material ahora mismo, Mace Beans. El footstool, wow. Sí, footstool, pero uno logra hacer mucho con eso, a ver qué logra hacer aquí su oponente, pero se come ese F-Smash después del down-till para traer con el up-peak. Muy bien hecho ahí de parte de Tarik, que se lleva game 2 de forma muy segura. Me gusta como nosotros hemos estado antes de empezar esto. Guau, pues Tarik quizás lo tenga un poco complicado porque con tanto material, con tanta cosa, y Tarik ha dicho, no se preocupen, él no va a tener material en esta partida. En este set, el material no existe. Le han metido un bloqueo por completamente en el suministro de materiales. Y Steve, cuando no tienes pagoneta, no tienes muros, no tienes ese clásico también yunque para landear. Es que el día te presiona tan bien en todos los sentidos, que Mace Beans tiene que encontrar un momento para respirar en este set, si no, es muy probable que se le vaya ya. Sí, pero bueno, a ver qué logra hacer aquí el jugador de Steve, que tiene que cambiar algo en su estilo de juego, porque se ve que no está funcionando. De momento su plan antes está intentando mantener la distancia, no ha funcionado. Ahora dice, vale, pues voy a ir a por ti, voy a intentar jugar más agresivo. No voy a intentar picar porque claramente no me vas a permitir picar. Y a ver si esto cuela. Y de momento pareciese que le está colando un poco mejor, porque le ha subido porcentaje a su ponente y le sigue subiendo. Ahí ha logrado sacar un poco de hierro, espada. A ver si logra hacer algo con eso. Ahí gastando todo el rato en su cara, también significa que solo puede sacar como máximo uno de hierro, dos cada vez que se pone a picar. Así que lo gasta de forma muy rápida. Y ojo que tenemos por primera vez a Mazebeens en ventaja. Ese downer no lo logra estechear, se hace su murito. Y ojito no landes aquí porque puede ser mucho daño de áptil. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ha como deslizado del muro y he dicho, ay, que se muere a cero. Pero todavía no. Ha sido una situación que ha dado bastante miedo para el jugador alemán. Y esta vez, el escocés sacando muchísimo daño. Sí, lo está haciendo muy, muy bien Mazebeens de momento, que le sigue subiendo porcentaje alemán. O sea, cambio total. No sé qué ha pasado entre el game 2 y este game, pero el hombre se ha despertado. Sí, no es que tú digas ahora ha ganado muchísimo material, sino Aman ha aprovechado el máximo de situaciones que ha tenido de ventaja, de los fairs, de los muros. Y le ha salido muy, muy a cuento. Pero aunque tenga solo esta vez, no tiene cierro. Y Kharik lo ha aprovechado muy bien. Y justo respaunea, justo está en su cara. No le deja ni un solo momento, Santi. Sí, le está presionando todo lo que pueda. Él sabe lo que pasa. Sí deja a su oponente farmear un poquito. Él ha jugado suficiente en Minecraft y dice, yo estoy aquí para trolear. Está invoniéndose el modo creativo. Recuerde que el amigo que te viene a petarte la casa con el TNT, ese es Maze Beans en todo momento a fastidiarte la vida. Pero estamos todavía en una situación de bastante porcentaje similar. Hemos visto que Kharik se ha llevado los stocks muy tempranas antes con el Dante y la Pesmask. Eso es hierro. No va a matar todavía tantísimo como el diamante. Pero primera vez en el set que tenemos materiales para el propio Maze Beans. Tienen mucho hierro. Es muy raro, Steve, como sale ese rojo de Intechal ahí mismo. Y este diamante puede sacar muchísimo si logra un golpe. Van a mirar muchísimo más rápido. Tienen muros más fuertes. Y es que están muchísimo en la entrada. Se va a morir. Seguramente no. Recupera muy bien. Uy, Eva, esto podría ser... No, se ha salvado muy bien hecho ahí de parte de Tarek. Que se ha salvado de muy, muy poco ahí. Que si no te se aguanta, dice yo. Espero aquí. ¡Ay, la bomba! Bueno, ambos. Se iba a decir, justo ha sido un set muy Lulitunes. Muy aquí en el set que salió hace poco. Y ojo que tiene oro. Esto va a hacer muchísimo daño. Mucho más fácil combiar con el oro comparación al diamante. Debido a la frindata que sale tan rápido. 67. 67 y esto un EF Smash en nada se lo podría llevar. Pero Tarek dice, todavía no he perdido. Puedo sacarte muchísimo daño. Soy yo el que va a 2-0 en ventaja. Y es a mí al que tienes que tener miedo. Sí. Y dice también, mira, sé que tienes tu espadita de oro que es rápido. Pero ser Greninja a mí velocidad es lo que mejor conozco. Y parece ser que le está yendo bien. Ha logrado remar un poco esta partida que al principio parecía que lo tenía muy... No, quizá no ha asegurado del todo. Pero lo tenía mucho más cómodo Maze Beans. ¡Wow! No ha te quedado. Le ha hecho la de Steve. Sí. ¿Ves tu bloque? Prepárate a techearlo. No te preparó. No se preparó. La remontada que ha metido Tarek esta última stock. Manteniendo el flujo de ventaja. Sabiendo perfectamente cómo maniobrar ante los materiales. Los ataques de Maze Beans. ¡Wow! ¡Wow! La verdad. Tarek le ha hecho el clásico de... Bienvenido. Examen sorpresa de si sabes teckear. A ver. Ah, perdón. No sabes teckear.